Somos vecinos ahora, ¿viste? Vecinos virtuales. Claro. Hola Alberto. Pepe, hacía mucho que no nos veíamos. Mucho, mucho, José querido, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, ya nos encuentra la pandemia y la pobreza, las ganas de escuchar, de oír, compartir. Sí, sí. Un lindo ciclo, creo yo. Ojalá que tengamos un comienzo oficioso. El tema es pandemia y pobreza. Ya lo voy a repetir de nuevo. Tres encuentros. Estos tres miércoles, 9, 16 y 23, por el mismo canal. ¿No? Así que una tarea organizada. Estoy diciendo algo que voy a decir después, pero bueno, más o menos. Para que cualquier cosa les vaya llegando. Pueden usar el chat para saludar, hacer preguntas. Todavía no hay preguntas, obviamente. Así que, bueno, seguramente Salvador grabará esto y lo pondrá después en YouTube. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Sí, creo que sí, ¿no? Pero bueno, es que hay problemas de horario. En cambio, bueno, alguien que no puede venir ahora y me interesa el tema, bueno, lo ve después. Así es, Eduardo, así es. Así es, así es. Incluso hacemos nosotros con otros temas, con otros encuentros y demás. Vamos a hacer, como se dice, unas preguntas así disparadas. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo comenzó la Cátedra Libre, Monseñor Adrique Angelelli, con la Católica? Por supuesto, ¿no? ¿Desde cuándo estamos unidos con este vínculo secundo con Centro Tiempo Latinoamericano? 500 mangos, quien responda bien. Ahí les tiro la guita y en el acto. Les cuento, en octubre de 2008, en octubre del año 2008, se firmó por primera vez un convenio entre Centro Tiempo Latinoamericano y la Universidad Católica, su departamento de formación. Y las primeras actividades formales de la Cátedra en vinculación con Tiempo Latinoamericano fueron en el año 2009. Y de ahí en adelante, de manera ininterrumpida y de diversos modos, hemos venido desarrollando distintas actividades. Y este año nos encuentra con la virtualidad, como a todo el mundo. Así que, también para nosotros es un desafío. Hemos tenido una experiencia interesante de encuentros, con ocasión de la Semana de Angelelli, con ocasión de las actividades de Centro Tiempo Latinoamericano. y la semana pasada tuvimos el último encuentro, que fue un encuentro conjunto también con la Cátedra, que fue la presencia de Monseñor Colombo, en un encuentro, bueno, muy valioso, muy interesante, ¿no? Y ahora estamos por dar comienzo a este ciclo, repito, de tres miércoles seguidos, hoy, 9, 16 y 23 de septiembre, con un ciclo que hemos llamado Pandemia y Pobreza, Pobreza y Pandemia, como ustedes quieran, Pandemia y Pobreza, con distintas perspectivas. Así que, bueno, estamos entusiasmados con dar comienzo al encuentro. Todavía voy a esperar un poquito más, estoy calentando los motores. Hoy tenemos... Hola, Daniel, querido, hay varios ahí, saludos. Ahí... Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, un gusto. Algunos saludos conozco más que otros, pero saludos van para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Hoy contamos, ya adelantamos, lo deben saberlo, con la presencia de Marco Galán, que está, yo lo tengo aquí arriba a mi izquierda, ¿no? Y a González Holguín, Eduardo González Holguín, van a encarar el tema de hoy, la perspectiva de hoy, porque el eje es Pandemia y Pobreza, y hoy le hemos titulado a la perspectiva económica y social, ¿no? De modo tal que por ahí va a abarruntar las conversaciones, el compartir de Marco y de Eduardo, ¿no? Así que... Una sugerencia que hacemos es, ya estoy haciendo, utilicen el chat para hacer consultas, preguntas eventualmente, también cuando comencemos, silenciaremos los micrófonos, aunque veo que ya prácticamente todos están silenciados, son muy buenos alumnos, la verdad que esto es maravilloso, tan mejor que en mis clases, en mis clases no ponen la pantalla, así que no sé si están o no, es arriba, ¿no? La suerte es un drama, hola, decí que tal, ¿están ahí? Entonces, por ahí aparece, ¿no? los... Sí, sí, profe, estamos, están al final cuando se despiden, tau, chau, gracias, gracias, profe, tau, y ahí aparece que están todos. Y así. Así es. José María, querido, qué gusto. No sé. Como verán, estoy ansioso. Sí, sí, se nota. Está hablando, está hablando, está justo, está hablando, fíjense, está justo hablando de Alberto. ¿En serio? Estás disputando la tensión con el presidente. Sí, no, bueno, no se me ocurriría disputarle nada a Alberto, así que quede claro, que quede claro. Son las y 37. ¿Le parece que 40, alarguemos una contancia? Elena, la emoción que habla a Alberto, estoy que ir a la mujer, estamos en un peruante nosotros. Y algo de eso, ay, qué sé yo, no sé, espero que no, espero que no, ¿no? Si hay situaciones destituyentes, no me cabe la menor duda, pero bueno. Pepe, hola, quería aprovechar estos minutitos para saludar, bueno, buenas tardes a todos, todas, estamos aquí, y bueno, saludarte Pepe y Marco, también con Marcos, somos oriundos de la una larga, así que de ahí venimos de los mismos pagos, y una alegría poder encontrarme con él, también a través de esta plataforma, bueno, y sí, estoy con el celular, así que por eso por ahí, vos me saludaste recién, Pepe, y me demoré en contestarte, porque en el celular es más difícil. No hay problema. muchas gracias. No, para nada. ¿cómo andas José María? Tanto tiempo, suerte. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy bien, acá estamos. También renegando como Pepe, soy docente yo, así que renegando como Pepe, con las clases virtuales, y todo, justo ahora incluso estoy, estoy armando una clase, ¿verdad? Haciendo un mix. Bueno, estamos haciendo un mix. Tómese un relax ahora. Sí, sí, gracias. Bueno, perfecto, largamos entonces, ¿eh? Entonces ya, ya formalmente, buenas tardes a todos, a todos y a todas, es un gusto, la Cátedra Libre, Monseñor de Enrique Angelelli, Centro Tiempo Latinoamericano, tiene el gusto, de dar comienzo, este ciclo de tres encuentros, que hemos titulado, Pandemia y Pobreza, Pandemia y Pobreza. Este primer encuentro, está a cargo de Marco Galán, y de Eduardo González Holguín, y la perspectiva, es la perspectiva económica, y social. El primero que va a exponer, es Marco Galán, que pertenece a la Mutual Carlos Mujica, coordinador del movimiento Carlos Mujica, y fundador del Radio La Ranchada. Advierto que esta presentación es, pobrísima, mezquinísima, y disculpas del caso. Son amigos de hace mucho tiempo, Marco y Eduardo. Eduardo es economista, docente en la Universidad Nacional de Córdoba, también es, bueno, invitado frecuentemente, publica, bueno, ambos en Centro de Tiempo Latinoamericano, y la revista, y es para nosotros un orgullo, poder contar, eh, con ustedes. Los ejes que les hemos pedido, los voy a repetir, brevemente, es, eh, por ejemplo, ¿qué lectura hacen para Carlos, para Marcos, los movimientos sociales, del impacto de la pandemia, y del neoliberalismo, en los pobres? ¿Qué respuesta hay desde ellos, de los pobres? ¿Qué nuevos desafíos aparecen en su organización? ¿Qué lugar ocupa la relación con el Estado? ¿Qué políticas concretas están llegando de la provincia, de la nación? ¿Hay riesgo de cooptación? ¿Qué grado de participación tienen los movimientos sociales, a la hora de definir políticas públicas? Unas pequeñitas preguntas, pero tranquilos, ya vamos a ir para adelante con esto, Marcos, que va a comenzar, tendrá 20 minutos. Y después, y ya adelanto brevemente, Eduardo González Holguín, tendrá el tema económico, ¿qué impacto en la macroeconomía, o en la economía cotidiana, ha tenido esta pandemia? ¿Qué pasa con los ricos, y los modos de concentración de riqueza? Límites y posibilidades, de un eventual impuesto a la riqueza, renta universal, desafíos. El programa, los temas son ambiciosos. Los escuchamos con mucho gusto. Comienza Marcos. Gracias. Bueno, gracias Pepe. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la catra, Monseñor Yael Eli, es la segunda vez que estoy, que participo. Es un gusto muy grande. contarles que además de lo que contaba Pepe, de mi rol en la ranchada, y en la moto Carlos Mujica, y el movimiento, también soy docente en la Facultad de Ciencias Sociales, y formo parte de lo que es la UTEP en Córdoba, en representación del movimiento, estamos en la mesa promotora, en la Unión de Trabajadores de Economía Popular, así que algunas de las cosas que tal vez compartamos hoy son parte de algunos debates y algunas cuestiones que también nos damos en este momento, en estos espacios. Así que es compartir un poco esas miradas que vamos teniendo con los compañeros y los compañeros que en este momento, que no ha sido un momento muy fácil en cuanto a las limitaciones que hemos tenido por la presencialidad, pero sí hemos tenido que rebuscárnosla en encuentros, no tan solo mediados por la virtualidad, sino también acompañando en procesos territoriales a muchas organizaciones. Nosotros vemos este momento en general desde los movimientos populares como un momento de muchas oportunidades a partir de lo que fue el cambio de gobierno y lo que significó la resistencia al macrismo, digamos, como modelo más concentrado de la expresión del neoliberalismo y el rol que jugó el ACT, otros movimientos hoy concentrados o articulados en la UTEP, en la construcción de una alternativa, pero al mismo tiempo la situación que fue generando la pandemia y la imposibilidad de expresarnos y defender en la calle muchas de las cuestiones que nosotros ganamos y fuimos visibilizando en los últimos años, eso aparece como una limitación que también hace que nos cueste, digamos, así como nos cuesta hoy estar defendiendo al gobierno tal vez en la calle, frente a este riesgo concreto de desestabilización que tiene no tan solo la policía de la provincia de Buenos Aires, sino lo que ya venía advirtiendo Dualdi y otros sectores en cuanto a la posibilidad de construir un escenario de desestabilización, estamos viendo eso como una gran impotencia y en realidad forma parte de nuestro debate, ¿no? Así que bueno, eso, compartir eso, creo que es un compartir de muchos y de muchos de los movimientos populares, de muchas expresiones populares que hemos ayudado a construir una alternativa popular en la Argentina y al mismo tiempo decirle, bueno, que la pandemia en el caso de las organizaciones y los sectores con los cuales nosotros trabajamos ha impactado fuertemente porque ha golpeado no tan solo por los datos estadísticos que uno puede manejar, sino que ha golpeado fuertemente lo que significa la posibilidad del acceso a la changa y a la sobrevivencia diaria que tienen las miles y miles de familias que están vinculadas a las organizaciones populares, ha revertido o invertido ciertas agendas que han pasado a pasar, ahora vamos a hablar en otro caso de qué estamos haciendo o cómo estamos enfrentando estas condiciones, pero nos ha hecho retroceder en algunas cuestiones en cuanto a prioridad, digamos hoy la prioridad en las organizaciones está haciendo el acceso al alimento por ponerlo en términos más académicos, por no decir el hambre, digamos como situación también crónica y para nosotros esta situación de la pandemia también ha permitido algunas cuestiones que las voy a poner en términos más esquemáticos, después si quieren, si hay tiempo, hablamos un poco más. En lo urbano, de alguna u otra forma, nosotros empezamos a ver que la situación de la pandemia no tan solo ayudó a visibilizar más crudamente la situación por la cual atraviesan millones de argentinos que estaban registrados en el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares con más de un millón y pico de familias, 4.400 barrios populares y que bueno, el caso Ramón, la situación de muchas situaciones que se fueron visibilizando hicieron crudamente, mostró una realidad de cómo viven los sectores más pobres en la Argentina sin poder acceder a servicios básicos, sin poder, digamos, este modelo de la pandemia quédate en casa, cuídate, bueno, esa inviabilidad de la comunicación que generaban los prototipos sanitaristas, digamos, en cuanto a los cuadros sociales con los cuales nosotros nos enfrentamos, digamos, había como una gran contradicción entre las recomendaciones para ver cómo nos cuidamos con las condiciones materiales de vida del sector nuestro, obviamente no tenía inviabilidad de ser terminada en ese contexto, así que en lo urbano para nosotros, lo urbano habitacional, digamos, lo que hace a los modelos que fueron, que fue construyendo, no tan solo el modelo de ciudad a partir del capitalismo industrial fordista, sino el capitalismo neoliberal en cuanto a estas ciudades que fueron concentrando población y que ha hecho que la Argentina de tener casi un 50% de población hace 60 años viviendo en la zona rural, hoy tenga más del 90% de la población concentrada en centros urbanos, digamos, ese modelo hoy está en crisis porque además, bueno, la pandemia de alguna forma ha desnudado la imposibilidad de seguir pensando un modelo que también había parecido como casi hegemónico en la ciencia urbana, de la densificación de las ciudades como una salida para reducir costos y hacer más posible el acceso a la vivienda. Esa concepción para nosotros implosionó o explotó y sin lugar a dudas abre oportunidades para pensar en un país como la Argentina, el acceso a la vivienda y a la tierra de otra forma y que además, bueno, la situación que hoy aparece como más visible vinculada a las tomas de tierra para nosotros es algo que está más allá de que pueda estar o no motorizado por algunos intereses políticos o sectoriales. Nosotros en Córdoba lo veníamos viendo de otra forma, digamos, en cuanto a qué fue generando la pandemia, hay más del 60% de quienes alquilan, que alquilan fuera del mercado formal, no hay contrato, digamos, si es bueno pagar la pieza el mes este y te desalojan, digamos, acá, más allá de que el gobierno nacional, digamos, hay un país real, formal y un país informal, los sectores con los cuales nosotros logramos viven en informalidad, no hay ley que congela alquileres, que congela desalojo en los sectores populares que viven en informalidad. Entonces, frente a eso, hay otra realidad, digamos, lo que nosotros hemos ido viendo, cómo se fueron cayendo muchas familias y cayendo en el sentido de dejar de sostener ciertos estándares mínimos de pagar un alquiler de una pieza y más allá que en Córdoba ha habido y hay algunas tomas de tierra que no tienen la relevancia que tal vez está teniendo en el contexto del conurbano, lo que se incrementó fuertemente fue la cantidad de familias que hay en las villas y en los sentamientos que hay en Córdoba, se entrenaba, porque el registro nacional de barrio ya había dado cuenta en el año 2016 de 117 villas y cerca de 20.000 familias. Hoy nosotros no tenemos datos, lo que sí tenemos claro, que así como cada día, como cuando empezamos a reabrir los comedores, porque primero eran copa de leche, pasaron a ser merenderos y hoy son comedores, bueno, empezamos con 20 familias y terminaste con 80, 100 o 150 familias. Bueno, eso mismo lo vemos en cuanto al incremento hormiga, en el sentido de que son familias que se van asentando en lugares donde ya había asentamientos, con lo cual cuesta más visibilizar esa situación. Así que, bueno, lo que vemos es que hay un impacto muy fuerte en la cuestión urbano-habitacional. El otro impacto que notamos fuerte es en cuanto a lo que significa el trabajo. Bueno, que por un lado el IFE ayudó a visibilizar ese mundo de la informalidad laboral, que costaba dar cuenta de eso, a nosotros nos costaba explicar qué es lo que era la economía popular, que en realidad era la expresión de aquellos trabajadores que habían quedado fuera del mercado laboral formal y que estaban con muchísimas dificultades para acceder, no tan solo porque no quisieron, sino porque el modelo productivo se había concentrado, la tecnología cada vez profundizaba la expulsión de la mano de obra y los procesos productivos eran cada vez más selectivos y que, bueno, los millones de argentinos y argentinas que fueron autogeniándose un empleo, ya sea en forma solidaria o por estrategias familiares o asociativas, era una economía sin patrón, es donde otros veían descarte, los compañeros nuestros ven, a partir del trabajo se genera el salario, digamos, en el modelo capitalista, uno tiene capital para generar trabajo, en el modelo de la economía popular, a partir del trabajo uno se genera el ingreso, sale a reciclar, sale a limpiar vidrio, pone la mano de obra y a partir de eso empieza a ver cómo se le rebusca. Hace algún bien o un servicio y sale a cortar el césped, en fin, el trabajo es lo que ha ido produciendo y las estrategias de trabajo que se han dado a las familias que viven de la economía popular, lo que ha ido generando el ingreso. Esto quedó como más claro y a nosotros nos parece que, bueno, cambió mucho, tal vez Eduardo lo tenga mucho más claro eso, porque es un economista que lo viene estudiando, digamos, en la situación de la clase de trabajadores en la Argentina, de los 24 o 25 millones de personas que están en la población económicamente activa, está claro que el 50% o más hoy no está registrada, no todo eso es la economía popular, pero nosotros estimamos que casi 4 millones o 4 millones y medio de trabajadores y trabajadoras están dentro de lo que nosotros entendemos que es la economía popular. Hay un sector importante que está desocupado o que está precarizado, informalizado, y hay un sector también que hemos ido cuantificando, visibilizando, que son aquellos compañeros y compañeras que están con problemas gravísimos de acceso al mundo del trabajo, ya sea por consumos problemáticos o por distintas problemáticas sociales, que cuesta mucho más y que para esa familia va a tener que pensar otro tipo de estrategia que no se resuelve únicamente con ofrecer desde el Estado una política de estímulo para el ingreso al trabajo. Hay otro tipo de intervención que queda hacer sobre esa población que es mucho más complejo. Así que bueno, ahí también nosotros vemos que la pandemia de alguna forma nos ayudó, dentro de la desgracia, a mostrar los millones de argentinos. En el IFE se incluyeron 13 millones y se terminaron pagando, en el momento en que más se pagaron, 9 millones casi de asistencia subsidiada a las familias, este ingreso familiar de emergencia. Así que bueno, dentro de ese universo está el mundo nuestro, de la economía popular, que nosotros no lo vemos como un fenómeno transitorio, sino como un fenómeno tal vez estructural en esta etapa del capitalismo y que hay que organizar ese trabajo. Por eso que la UTEP se ha constituido como un sindicato. Un sindicato que no se ve disociado o desvinculado de lo que es el resto de la clase obrera, sino como parte de la clase obrera, como parte de la CGT y en ese marco, bueno, iniciar el proceso de articulación y de hecho algunas de las propuestas que estamos trabajando van en esa línea, ¿no? Bueno, esos son algunos de los aspectos que nosotros vemos, tal vez lo más crudo ha tenido que ver con la educación, digamos, nuestros niños en los barrios están con muchísima dificultad para acompañar este proceso, donde más se ha agudizado y donde más hemos sentido la cuestión de la dificultad para poder sostener los procesos educativos, digamos, este modelo del docente que da clase por las páginas web, por internet y un papá o una mamá que acompaña el proceso de escolarización, bueno, obviamente no hay internet, no hay computadora, no hay conectividad, o sea, la dificultad que hay para sostener el proceso de inclusión en la educación, cuando se pueda medir eso, que de hecho hoy no se va a poder evaluar y en esta educación va a promover, dice llanamente, de hecho ya tomó la decisión, pero cuando lo podamos medir nos vamos a dar cuenta de las gravísimas dificultades que tiene el sector y en ese sentido obviamente que saludamos, acompañamos y apoyamos el DNU del presidente declaró internet como un servicio público al cual se tiene que garantizar el acceso y bueno, ahora hay que ver cómo se avanza en otros pasos, ¿no? cómo se garantiza la accesibilidad real y la universalidad de ese servicio. Pero también vemos que ahí la situación de la pandemia ha agudizado el sistema de exclusión porque no es tan solo la escuela, sino que hoy se hacen los trámites por internet, cualquier tipo de trámite, tienen que hacerlo por internet, el acceso a las políticas públicas, a los programas, al ANSES, al IFE, a la asignación por hijo, en fin, a todas las políticas públicas están atravesadas por la conectividad y sin lugar a dudas en los sectores más excluidos, de hecho, algunos relevamientos que nosotros estábamos haciendo, ahora les vamos a contar para lo que significa el registro de trabajadores de la economía popular, nos damos con que entre un 20 y un 30% de compañeros y compañeras que se van inscribiendo en ese registro ni siquiera han podido cobrar el IFE. Así que bueno, de alguna forma lo que vemos es que la pandemia ha abierto, ha desnudado, ha tumbado también algunas premisas que se dan por dadas, por consumadas, y no ha abierto un campo de oportunidades, obviamente que cuando usted nos pregunta qué hacen los movimientos, qué estamos haciendo, y bueno, en Córdoba, hablando de Córdoba en particular, una de las agendas prioritaria ha sido la agenda del hambre y cómo trabajar las hojas populares, en el caso nuestro, únicamente, el movimiento Mujica, nosotros trabajamos con 25 asentamientos y barrios populares, en los cuales funcionan 25 merendores y comedores, y de esos 25 lugares hay 20 lugares donde funcionan hojas populares. O sea, algunos cocinan una o dos veces por semana y otros más según la cantidad de recursos que se van consiguiendo, pero eso ha sido una cuestión prioritaria, y no bajan de 100 a 150 personas las que asisten a buscar la comida cada vez que se cocina. Así que digo, es una cuestión que la pudimos visibilizar con la campaña que armamos con los SRT, que armamos con la Universidad Provincial, la de Villa María, con la Facultad de Ciencias Sociales, y pudimos armar la campaña de Activemos Córdoba Solidaria, que nos ayudó a sostener de alguna forma la presencia en lo público para visibilizar este tipo de trabajo y al mismo tiempo sensibilizar a alguna población que pudiera cooperar con los procesos, y que de hecho hemos visto que hubo mucha solidaridad comunitaria para ayudar a sostener este tipo de estrategias. En cuanto al acceso a las políticas públicas, yo recién he contado de las dificultades, no sé cómo estoy con el tiempo, Bebe, vos me dirás, pero estoy bien. 5 minutos más todavía, 5 minutos más. Ah, bueno, me quedo un montón. Por eso. Bueno, voy a tener más comprimido. Bueno, hemos estado disputando muchas políticas públicas, muchas de esas políticas públicas hoy están en el Estado Nacional, lo que vemos como dificultad es que entre lo que vamos formulando hay parte de los movimientos populares nuestros que han logrado acceder a espacios de poder, de poder institucional, nombro otros espacios, tal vez los más significativos, que tal vez engloban las tres telas de Tierra, Techo y Trabajo, que en algún momento empezaron a ser parte de nuestras banderas y que se fueron consolidando como una estrategia que después se plasmaron en programas de disputa, y hoy están, de alguna forma, en el gran desafío de trasladar esa agenda a la política pública del Estado. La Secretaría de Agricultura Familiar, que tiene que ver con toda la cuestión de avanzar en políticas de agricultura familiar. Ayer, justamente, el presidente acaba de hacer un anuncio para nosotros muy importante en esa dirección, y ahí hay un compañero que es del Movimiento Campesino Indígena, que es el secretario, la Secretaría de Integración Socio-Urbana, que es la que apunta y esperamos que de ahí se empiecen a plasmar políticas de urbanización de los barrios, villas, asentamientos populares, que hay una compañera que es Fernanda Miño, que viene del Movimiento Trabajadores Excluidos, es la secretaria de esa área, y para nosotros es un espacio disputado y ganado por los movimientos populares, la Secretaría de Economía Social, que Emilio Pérsico es el secretario, estoy nombrando los tres espacios más relevantes, donde se están planteando políticas públicas, que son políticas públicas que fueron construidas de alguna forma desde los movimientos, y que desde ahí estamos tratando de que se canalicen en programas, y que esos programas, bueno, puedan tener la posibilidad de empezar a atender las urgencias y las demandas que venimos trabajando. En Córdoba ha sido mucho más difícil, la verdad que hemos podido avanzar poco y nada, este año casi nada, en el sentido de que lo que habíamos empezado a generar el año pasado con el programa de fortalecimiento de la economía popular, este año no se puso en vigencia, salvo una experiencia que financió Nación, con 1.300 compañeros y compañeras que trabajaron en el mantenimiento de las escuelas, que eso fue previo a la pandemia, y después se cortó, digamos, la posibilidad de trabajar, y obviamente con la municipalidad no hemos podido avanzar prácticamente en nada, salvo una experiencia puntual con el programa de servidores urbanos, y hace unos 20 días, producto de la atención que van generando las tomas de tierra, pudimos empezar a abrir una mesa para discutir el tema de hábito popular, es más, ayer tuvimos una reunión con referentes provinciales y municipales en torno del tema de hábitat, en el marco de la relación del UTEP, donde hemos tragado una agenda integral, digamos, que tiene que ver con varios temas, uno de los temas más importantes, es que para nosotros hay que ponerse a producir suelo urbano, lote con servicio en una ciudad donde hasta ahora el municipio está al servicio de los grupos concentrados que desarrollan los country, los barrios cerrados y han mercantilizado toda la tierra, los sectores populares o han estado obligados a terminar en una villa, en un asentamiento o irse fuera de Córdoba. Nosotros entendemos que Córdoba no tiene un problema de tierra, sobra la tierra y hace falta un rol activo del municipio para empezar a producir, lote para los trabajadores y para los sectores populares empobrecidos, y ese fue uno de los temas centrales que planteamos al DEPO, y hemos forzado que ese tema lo empecemos a resolver en los próximos meses para que forme parte del presupuesto que va a generar el municipio, que va a generar la provincia y también lo va a trasladar al campo, al ámbito nacional. Así que bueno, cuando ustedes me preguntaban qué está pasando en Córdoba, bueno, es mucho más difícil, de hecho hay ministerios que están cerrados, o sea, no hay ni siquiera, pues se hace un trámite, una gestión, la municipalidad ha estado también prácticamente paralizada, entonces bueno, en ese marco, además con las dificultades que nosotros tenemos de la posibilidad de movilizar a nuestra gente, de no exponerla para ponerla en riesgo, en fin, una serie de condicionamientos más estructurales. Y contarles brevemente, porque creo que no hay mucho más tiempo, a nivel nacional, nosotros hemos generado una serie de programas que se lo hemos acercado al presidente, nuestros compañeros a nivel nacional, que fueron, la última propuesta fue sintetizada en el programa de desarrollo humano integral, que es público, que es de conocimiento, que es el programa Condensa, una serie de agendas que para nosotros son estructurales, una línea que tiene que ver con la reforma urbana, esto que recién yo les comentaba, que tiene varias líneas de acción, otra línea avanza hacia cuestiones vinculadas más a la reforma rural, una cuestión que permita pensar el desarrollo no tan solo de la agricultura familiar, sino del campo argentino, nosotros tenemos un campo sin gente, nosotros pensamos que hay que volver a tener un campo con gente, con producción, así que hay varias líneas que tiene ese programa de desarrollo humano integral que hemos presentado y que lo que tiene de novedoso es que no es un programa únicamente del UTEP, sino que es un programa que lo hemos articulado con un sector importante de la CGT, lo hemos trabajado con la CGT, con algunos gremios y después con la CGT y con la CTA, y que hay un nivel de acuerdo y de consenso para que esas líneas estratégicas que están planteando el programa, que tienen que ver con algunos aspectos de los que les vine conto, no nos hemos quedado quietos, bueno, sabemos que tenemos limitaciones y en ese marco, bueno, las urgencias han sido tendrán el hambre, pero más allá de esta urgencia que no... ...de otras agentes. Perfecto, perfecto, gracias Marco. Muy completo el panorama, profundo, alentador en algunos aspectos y dramáticos en otros, ¿no? De todas maneras, no hago más comentarios yo, pueden ir formulando las preguntas en el chat, pero vamos a pasar directamente a Eduardo, ¿te parece Eduardo ya? Perfecto. Esta era la perspectiva económica social, social-económica de este primer encuentro. Ahora Eduardo González Holguín con esta cuestión económica que ya planteamos. Bueno, yo les agradezco mucho a la Cátedra Monseñor Angeleri que me hayan invitado, yo ya también he hecho otras presentaciones, tengo otros, digamos, encuentros con ustedes, lo cual, digamos, me parece un espacio sumamente valioso, realmente se alegra este espacio. Es un tema complejo esto, nosotros para poder analizarlo tenemos que entender que la Argentina en 2020 lo sorprende en la caída, nosotros ya estábamos cayendo, ¿no es cierto?, hacía más de un año y medio que la economía argentina venía cayendo y los procesos económicos no son que empiezan y terminan de golpe, con lo cual a veces mucho no lo tienen claro, nosotros entramos por una inercia que teníamos del 2019, teníamos posiblemente un producto bruto en caída de un 2%, o sea, ya el año 2020 era un año recesivo, ya era un poco la, digamos, las estimaciones se hacían que si el nuevo gobierno tenía éxito, la economía argentina iba a caer en el primer semestre y se iba a estabilizar, digamos, no crecer en el segundo, con lo cual la cuenta final te decía, bueno, que íbamos a terminar con un producto bruto más o menos un 2% por debajo del 2019. Eso es muy feo porque, bueno, el gobierno, digamos, carga con ese dato malo y a eso se suma justamente el tema este de la pandemia, que significa, bueno, un golpe realmente muy grande a la economía, todo el parate que significó y encima, digamos, no es un parate que tiene la Argentina, es un parate mundial, por ahí yo escucho a unos colegas que dicen, bueno, la solución son las exportaciones, porque el mundo no los está comprando, porque el mundo también está totalmente en recesión. Entonces nos encontramos con un problema muy serio, encima, digamos, este deterioro que tiene la economía en algunos aspectos, digamos, viene de antes. Si nosotros tuvimos una cantidad de trabajadores que había formales o semi-formales, están al medio, que no tienen, digamos, la jornada laboral completa como formal, pero que tienen una parte de esto. En el 2015 nos dejan con 12 millones de argentinos que estamos en situación y cuando empieza, digamos, en el 2020 nos encontramos en 9. O sea, en los cuatro años del macrismo se perdieron 3 millones, que pasaron, digamos, a una situación de, digamos, como bien se trataba Marco, lo que se llama técnicamente el sector informal urbano, el que se inventa el trabajo todos los días para sobrevivir. Entonces, todo eso, yo siempre lo recalco, es un problema inercial. Esa gente sigue produciendo gente que sigue siendo expulsada del sistema formal y encima la pandemia nos pone, digamos, en una situación bastante mala. Yo le mandé a Carlos una numeración de las medidas que ha tomado el gobierno desde el 13 de marzo hasta los primeros días de septiembre. ¿Por qué? Porque hay una idea de como que el gobierno no hace nada. Es impresionante. 39 páginas son de medida, una de abajo de otra. En todos los sentidos. O sea, hay una visión integral de la sociedad por parte de este gobierno. Está lo económico, está lo social, está el problema sanitario. Lo que a ustedes se les ocurra, hay justamente temas que inclusive sea interesante que se pueda socializar esa lista y cada uno en todo caso después profundice en los temas que son de su competencia. Entonces, ese es un tema que me gusta resaltar justamente, que bueno, no es un gobierno que se ha quedado quieto, no es un gobierno que quedó, cayó en inercia, no es un gobierno que lo único que le interesó, digamos, fue la cuarentena. Hay todo un abanico de medidas muy, muy grandes. Un dato importante, somos uno de los países que más recursos del Estado está destinando justamente a tratar de morigerar esto, porque no es que pueda ser magia, no puede hacer que de golpe no haya ningún problema. Lo que intenta el gobierno es que ese problema no sea tan grande. Y la estimación que se va a hacer es que vamos a estar entre el 4,8 y el 5% del producto bruto destinado justamente a tratar de solidar un poco la economía, de sostenerlo. A eso ustedes tienen que sumarle 870.000 millones de pesos de garantía del gobierno nacional a los bancos, porque esta tasa del 24% no es una tasa que generosamente los bancos están donando. El gobierno está subsidiando y poniendo de garantía para que la gente que no, digamos, califica para el préstamo bancario pueda acceder. Entonces, eso quiere decir que es un déficit potencial. Si la gente no puede pagar, es el Estado Nacional que va a salir justamente a solventar eso. Y además, con una serie de rebajas impositivas, el gobierno deja de percibir 80.000 millones de pesos. O sea, ¿cuánto es en plata? Digamos, el 4,8 o 5% del PBI. Son 2.850.000 millones de pesos. Es más o menos un tercio del presupuesto nacional. Y acá hay una cosa interesante para los detractores. Entonces, es más o menos lo que en el presupuesto que dejó Macri íbamos a tener que pagar nosotros intereses. Entonces, todos dicen, oh, se está en la plata. ¿Qué plaza con la plata? ¿Dónde sale la plata? Bueno, justamente como logramos exitosamente, digamos, en patear para adelante esa plata que era imposible de pagar porque teníamos que pagar en 4 años 48.000 millones de dólares, que era imposible para la economía argentina. Esta negociación libera justamente del gobierno una, digamos, una previsión presupuestaria que existía para pagar los intereses. Los intereses, no estamos hablando de esta pita. Y se iba a pagar justamente, se pasa a solventar justamente la economía. Hay un esfuerzo realmente, digamos, extraordinario. Y tenemos, como ya lo nombró Marco, tenemos, por ejemplo, el IFE, ¿no es cierto?, que es una pequeña ayuda. Pero ojo, que nosotros encontramos que hay muchísima gente que ha quedado afuera. O sea, a los 9 millones, yo tengo gente que conozco personalmente, en una sociedad compleja, cuando uno comienza a conocer gente, quiere decir que el fenómeno es muy grande. Y conozco mucha gente que teóricamente está pasando mal y no le han dado el IFE. Entonces, eso aparece como un problema bastante serio. Y aparece después el problema que tiene la economía, la sociedad argentina, que tenemos, digamos, podemos decir, una clase dominante, lo vamos a hablar claramente, una clase dominante, que ha cambiado el patrón de acumulación. Entonces, nuestra vieja oligarquía argentina tenía los campos de Argentina, entonces, por lo tanto, tenía alguna preocupación por la economía argentina. La economía diversificada, además de los campos, tenía fábrica, tenía bancos, compañías de seguro, acá en Argentina. Esta nueva, digamos, clase dominante, más o menos desde la década del 70 en adelante, del siglo pasado, tiene un patrón de acumulación externo. Entonces, constantemente están sacando, de ahí, ustedes recordarán los informes, los Paras y Paper, Parama Paper, que mostraban justamente la cantidad de plata que había en los paraísos fiscales. Bueno, justamente porque nuestra clase dominante no acumula en Argentina, o por lo menos diversifica, una parte en Argentina y otra parte en el exterior. Entonces, esto hace que la clase dominante argentina tenga una gran resistencia, digamos, a poder, digamos, contribuir con lo que es este marco de crisis que tenemos nosotros. Yo soy profesor de historia económica y por eso siempre resalto en esta charla que estoy dando este año que cuando vino la famosa crisis de 1890, Peleagrini llamó, no es cierto, a la sociedad rural argentina, le explicó el problema, y la sociedad rural, la gente rural, metió las manos en el bolsillo y hizo una contribución. Ustedes pueden ver que en este momento están horrorizados justamente por este impuesto a los 12.000 ricos más grandes de la Argentina y realmente es una cuestión irrisoria porque va del 2 al 3%, y bien lo dijo Alberto Fernández, no les cambia para nada el estilo de vida. Y en cuanto, y acá es una parada interesante, en presión tributaria es el 0,35% del PBI, ¿no es cierto? Y entonces ellos se toman de eso para decir ¿por qué nos cobran eso si la recaudación no es importante? Y el tema fundamentalmente es que estamos en un problema que uno tiene que comenzar a cambiar la matriz de cuál es justamente el sistema tributario argentino. Entonces acá tiene otro problema grande porque nosotros tenemos un sistema tributario donde la columna vertebral es el IVA. Entonces cuando se cae la actividad económica, se cae el IVA. La otra grande, digamos, columna que tenemos nosotros es el impuesto a las ganancias. Como se cae justamente la actividad económica, se caen las ganancias. Y se cae el impuesto a las ganancias. Entonces como prácticamente no hay impuestos al patrimonio que justamente son los impuestos que sostienen en momentos de crisis la recaudación, es muy vulnerable la estructura económica, digamos, que tiene el gobierno para poder sostener este problema. Y entonces pasa a otro tema interesante que es justamente que, bueno, frente a este problema que va teniendo de recaudación, digamos que no está recaudando, lo que estaba pensando por todo esto que está pasando, va a estar recurriendo, digamos, a la emisión monetaria. Y comienza también de nuevo todo el aspecto no liberal a hablar justamente del problema de la emisión monetaria y de la inflación. Cuando en Argentina hay muchísimos estudios, la inflación de base, lo que genera la inflación, no es la emisión monetaria, sino la estructura económica concentrada. concentrada. Nosotros tenemos una economía concentrada y cartelizada. Cartelizada quiere decir que los pocos que fabrican un bien se ponen de acuerdo para no competir con el precio. Compiten con el colorcito, compiten, digamos, con la formita, pero no con el precio. Entonces, inclusive un estudio muy interesante que hizo la Habana en que decía, bueno, ¿qué pasa si se reduce el IVA? Y justamente esta estructura concentrada llevaba a que si se reducía el IVA, lo que pasaba era que los empresarios pagaban menos pero los consumidores seguían pagando el mismo precio. Entonces, esta es una cuestión muy importante para entender qué está pasando en Argentina. La inflación no es fundamentalmente producto de la emisión monetaria, sino de la concentración del ingreso. Y en esto que yo siempre pongo, digamos, de relevancia es que en el 2008, debido, digamos, al superábil fiscal, hubo una absorción monetaria. Como en el Estado tuvo un superábil, retiró dinero de la economía y a pesar de eso hubo inflación. Y hubo inflación porque justamente el motor de la inflación son los grupos económicos. Entonces nosotros nos encontramos con un gobierno que está tratando de llevar adelante, ¿no es cierto?, esta crisis con una estructura tributaria que no lo favorece para nada, que tiene que avanzar entonces en una reforma fiscal. Pero esa reforma fiscal nos lleva justamente a tocar a los que vulgarmente se nos llama los dueños de la Argentina. Y eso realmente choca. Un dato importante que ustedes tienen que tener es que según todos los estudios sociológicos que se hacen, los dueños de la Argentina son entre el 2,5 y el 3% de la población. Ustedes dirán, ¿qué pasa con ese 30% de los votos? Que consigue a veces este sector. Y bueno, es gente que es cooptada, que por alguna razón ideológica, cultural, piensa justamente que pertenece a ese pequeño grupo del 2,5-3% de la población y que no pertenece. Inclusive, digamos, para mí siempre digo, se equivocan al votar. Pero todo eso significa, ¿no es cierto?, una resistencia que tiene el gobierno. Entonces, el gobierno se encuentra con una resistencia muy grande para poder transformar, digamos, la estructura tributaria. ¿Y por qué esto es importante? Porque la situación que tenemos nosotros es que nos encontramos con una gran movilización que tiene justamente el gobierno en materia de sostenimiento social. Pero los que están financiando esa movilización económica es justamente los sectores populares. Yo siempre digo, cuando uno mira el presupuesto público se encuentra entonces que fundamentalmente somos los sectores populares los que contribuimos mayoritariamente, impositivamente, a sostener las políticas sociales y al lado cómodamente están viendo a los ricos como nosotros somos solidarios. Y entonces, este gobierno está intentando avanzar sobre ese sector que justamente tiene más capacidad contributiva y que la lógica económica te diría sobre ese sector tenés que avanzar para poder salir de la crisis que están teniendo y este sector se resiste con todo que es lo que estamos viviendo hoy. Este intento de golpe, ¿no es cierto?, es la resistencia que ya está poniendo el gobierno al gobierno. Este sector que no está dispuesto justamente a ceder absolutamente nada, absolutamente nada. Por eso les digo, es el 0,35% del PBI lo que van a contribuir con el impuesto a la riqueza. Otra cuestión que ha intentado el gobierno es que está revirtiendo el gobierno anterior cuando se va el gobierno de Cristina la presión tributaria en Argentina dijimos, estaba aproximadamente en el 31, 32%. el 28%, el 25,8% de esa presión tributaria del gobierno nacional. Cuando se va el gobierno de Macri, ese 25,8% cayó al 23%. ¿Por qué? Por todos los impuestos que rebajó Macri. Entonces, este gobierno lo que está intentando es tratar de volver, digamos, a ese porcentaje que dejó Cristina. Ustedes me dirán, es mucho o poco. Bueno, la Argentina tiene entre 30 al 31% de presión tributaria. Está por debajo de Brasil que tiene el 35%, está por debajo de Uruguay que tiene el 32%, está por debajo de Chile que también está por el 32%. Vemos otros países como puede ser España que tiene el 35% de presión tributaria. Si vamos a otros países que se tienen como emblemáticos, que todos ustedes me lo ponen y últimamente se puso de moda, Suecia tiene prácticamente el 50% de presión tributaria. Alemania tiene el 48% de presión tributaria. Entonces, digamos, no tenemos una presión tributaria que podemos decir que es excesiva. El problema de la presión tributaria es que cae fundamentalmente sobre los sectores populares. O sea, hay que, siempre digo, hay que seguir recaudando más o menos en la misma magnitud, pero que pongan más, digamos, los que más tienen y más ganan y menos nosotros. Pero eso justamente, esa transformación te lleva a una confrontación política muy grande, que es otro problema que tenemos nosotros. La ciencia económica nuestra ha sido vacía del contenido y se le ha quitado el carácter político. La economía nace justamente como una ciencia, digamos, que es economía política, porque vos en el traje económico constantemente estás justamente peleando con los políticos. y dentro de esto que yo lo estoy trabajando mucho está justamente esta propuesta de la renta básica universal. ¿Qué presencia? Ustedes se pueden imaginar, le ponen los pelos de punta a más de uno, ¿no es cierto? Aparece todo el bagaje, ahí, con este tema aparece el 100% de la argumentación de la derecha que vamos a alimentar vagos, bueno, y hay mucha experiencia sobre esto que generalmente se esconde. La experiencia más interesante fue en Inglaterra entre 1795 y 1834 cuando se llama Spingham Lam donde las parroquias le garantizaban a la población de su parroquia un mínimo que tenía que ver con la cantidad de onzas de pan que tenía que consumir una familia. ¿Qué pasó? Y que se transforma en una especie como el salario sostén. Si el salario, digamos, estaba por debajo de lo que le daba la parroquia, el trabajador racionalmente no iba a trabajar. Bueno, hicieron, 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 los empresarios ingles hasta que en 1834 consiguieron justamente derogar el Spingham Lam y a partir de allí el salario, digamos, de los ingleses pobrecitos se cayó. Y después tenemos otra experiencia puntuales en Canadá, en Vancouver, en Sittler, y fíjense que una cosa interesante era que Nixon estaba a punto de dar justamente esto, le gustaba esa idea a Nixon, escuchen bien, Nixon, ¿y qué pasó? Se trabó porque habían hecho una prueba piloto en Sittler, en Estados Unidos, ¿y qué pasó? Las mujeres que recibían todo, porque la renta universal es que todos reciben plata, las mujeres que recibían plata empezaron a retomárseles a los maridos y entonces dicen que el bloque de los senadores republicanos se horrorizó totalmente con esto que la mujer se estaba independizando porque no tenía que depender más del hombre y se cayó. pero había sido totalmente exitosa tanto la experiencia canadiense como norteamericana mostró que no era cierto que dejaban de trabajar mucha gente terminó sus estudios o sea, realmente todos los argumentos que decía la derecha no pasa. La pregunta del millón que muchos hacen bueno, ¿qué costo tiene esto? Bueno, yo he hecho dos simulaciones una pensando en una renta básica universal de 150 dólares por persona quiere decir que todos desde el bebé al abuelo todos cobran 150 dólares mensuales ¿no es cierto? para una población que tenemos nosotros ahora de 45 millones de habitantes eso sería más o menos un 17% del PBI digamos no es una barbaridad nos llevaría a una presión tributaria parecida a la que tiene Alemania si es mucho demasiado esto yo también hice una disimulación con 120 dólares por persona y ahí caemos ¿no es cierto? a un 12% del PBI o sea los cálculos que me dan a mí que hago yo me dan que terminamos con una presión tributaria razonable no es una cosa de locos ¿eh? y a su vez ¿qué pasaría? pasaría cuando vos comenzás a hacer este tipo de cosas hay una gran cantidad una gran cantidad de personas que tienen demandas insatisfechas cuántas personas quieren comprar y no pueden porque no les alcanza entonces cuando tengan eso la economía argentina se va a comenzar a mover y eso va a permitir aumentar el Producto Bruto y entonces la presión tributaria y la relación de los impuestos con respecto al Producto Bruto quizás no les dije eso entonces el Producto Bruto se agranda y entonces la presión tributaria cae y otra cosa importante hay cientos de estudios de la CEPAL que es la Comisión Económica de América Latina que estudia la especificidad de la economía latinoamericana que es distinta de los países centrales y muestra justamente que el motor del crecimiento en la economía latinoamericana es el consumo o sea es un verso esto de la economía liberal que dice la inversión la inversión en América Latina no es ¿por qué? porque América Latina es una relación altamente digamos riesgosa con alta incertidumbre porque nosotros no ponemos la regla de juego y entonces el empresario latinoamericano y argentino tan latinoamericano como cualquier empresario solamente invierte cuando ve la demanda en serio entonces la única forma que vos tenés en América Latina de comenzar el crecimiento económico es incentivando el consumo entonces por eso entonces la renta básica universal aparece justamente como el instrumento más idóneo para comenzar a reactivar lo que es el verdadero motor de la economía latinoamericana entonces es una cuestión que yo ahora estoy medio se puede decir estoy militando este tema tratando de que haya más comprensión sobre esa necesidad y por esto de la pandemia sé como Marcos encuentran algunas cosas buenas de esto la pandemia con el IFE nos ha dado justamente como una especie de puntapié se puede pagar el IFE no se armó un terrible problema no se desmadró la inflación entonces todo esto nos muestra perfectamente que bueno es como que al IFE hay que darle un pasito más y vamos a llegar a la renta básica universal en Argentina no nos quita competencia porque justamente eso estimula el crecimiento el crecimiento genera digamos inversión inversión genera mayor productividad entonces ese es más o menos me parece el panorama que nosotros estamos cerrando ese es el panorama que nosotros estamos teniendo en este momento y yo resalto para cerrar que el principal problema que tenemos nosotros en este momento y vos que soy economista es político o sea nosotros necesitamos hacer una redistribución del ingreso y la riqueza para poder combatir no solamente la pandemia sino para la pos pandemia tener una Argentina que comienza a avanzar hacia un digamos escenario más justo ahí termine no ahora hablo bueno si Eduardo gracias a los dos este realmente muy condensadas estimulantes claras que bueno es escuchar a gente que que sabe que habla desde un lugar como diría de solidez no he notado enormes coincidencias en los planteos como en un espejo y bueno serio no serio serio lo que viven los grupos las dificultades que tienen el rol de las políticas públicas el debate sobre una reforma tributaria la discusión de los impuestos el tema de solo pensar una renta básica o grabar impuestos a las grandes fortunas todo lo que eso implica bueno no quiero repetir y no corro el riesgo de hablar más de la cuenta carlos 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 querido te ves preguntas hay algunas preguntas y comentarios cuando estaba exponiendo marco juan fernando marcópulos parece que es de corrientes que también aparecen allí los intereses inmobiliarios con respecto a la cuestión de la tierra que vos señalabas marcos y hay una pregunta de jose de jose gasparini es si han evaluado ustedes el proyecto marcha al campo tenés que abrir tu ahí está marco bueno bueno no tuvimos mucho tiempo de profundizar eso pero hubo varias propuestas que se fueron en la pandemia en este tiempo la primera fue el presentar y trabajar el 20 de junio que se llamó el manifiesto por la soberanía nacional después en agosto el plan San Martín y ahora se fue condensando en esto que recién yo les comentaba el plan de desarrollo humano integral y uno de los puntos que tiene ese programa por un lado tiene una línea vinculada a la reforma urbana donde nosotros proponemos generar un millón de lotes con servicios en la Argentina no tan solo para atender la problemática grave de vivienda sino para empezar a avanzar en atender la nueva demanda que se genera anualmente que son cerca de 100.000 hogares los que se constituyen en Argentina y no hay forma de atender esa demanda entonces bueno desde esa línea hasta la urbanización de los 4.400 barrios populares y lo mismo que un programa de vivienda popular porque hasta ahora lo que el gobierno estuvo anunciando los que hemos todo siguiendo atentamente lo del Ministerio de hábitos de salud de territorio donde está María Emilia Bielsa está orientado justamente a sectores que tienen ingresos formales entre uno o dos salarios mínimos vital y móvil y cuatro salarios con lo cual bueno estamos hablando que hay casi 13 millones argentinos que no pueden acreditar ingresos con lo cual tenemos situación crítica si no empezamos a pensar política en ese sector en lo habitacional estamos dejando afuera inclusive a gran parte de la base de sustentación electoral que tiene hoy que tiene el gobierno más allá que sea lo primero que habría que atender entonces sobre ese sector nosotros hemos estado formulando propuestas esas propuestas se han presentado en cuanto a la marcha al campo la vuelta al campo o repoblar a la Argentina nosotros llamamos también una reforma poblacional esto que decíamos de cómo se ha ido generando una concentración urbana producto del modelo de desarrollo económico sin ningún tipo de planificación que no tiene que ver con lo que pasa en los países europeos nosotros hemos visto que los países europeos aún conservan entre el 30 y el 40% en algunos casos de población viviendo en la ruralidad nosotros hemos dejado que esto se desmadre y tengamos más del 90 y pico por ciento de la población viviendo en las ciudades con todo lo que implica eso entonces frente a eso bueno hay una serie de propuestas que por ahí aparecen como utópicas nosotros pensamos que no son utópicas y en ese marco hay 3 o 4 líneas de acción que se han planteado uno tiene que ver con revitalizar comunes y pueblos que se han ido desarticulando y que en la Argentina han sido bases constitutivas de la organización territorial si uno piensa en la provincia de Córdoba nosotros tenemos 427 29 municipios y comunes más de la mitad de esos son comunes con menos de 2.000 habitantes que en muchos casos ni siquiera ya tienen hoy 2.000 habitantes porque la población está migrando hasta en algunos casos tienden a desaparecer comunidades administrativas esto que pasa en Córdoba pasa en muchos lugares argentinos una línea para nosotros es revitalizarla con el financiamiento para el desarrollo productivo habitacional y que mucha población pueda volver a sus lugares de origen la posibilidad de fortalecer lo que son la agricultura familiar con tierras fiscales del Estado o tierras que se puedan comprar cuando grabo y hablo de la reforma agraria y de la expropiación bueno se genera un kilómetro pero bueno nosotros sabemos que en Brasil y en muchos lugares no ha sido la expropiación sino que el Estado compró tierra en muchos casos y ha permitido a partir de la compra de tierra o la aplicación de tierras fiscales la posibilidad de desarrollo de producción cooperativa o asociada de la agricultura familiar o cooperativista bueno para nosotros es una línea nos planteamos que tiene que haber un millón de chacras que esas chacras tienen que estar vinculadas no tan solo al campo más alejado sino a volver a reconstruir los cinturones verdes de las ciudades que se desarmaron o sea esa línea para nosotros es estratégica porque aparte es volver a producir el alimento en la región en la zona eliminar los altos costos que hoy tiene el transporte para traer los alimentos muchas veces son alejadas porque se han ido desarticulando las bases productivas de verduras de carne que estaban vinculadas a las regiones así que esa es otra cuestión que para nosotros es importante y además una línea que se ha planteado y que está propuesta es que pensamos que a partir de ese desarrollo de muchas empresas posiblemente van a tener que relocalizarse pensar de nuevo el Estado tendría que favorecer así como hubo leyes de promoción industrial hoy te debería haber y eso lo estamos planteando leyes que promuevan la relocalización de empresas y que esa relocalización de empresas o la generación de empresas o industrias permiten de nuevo generar unidades poblacionales con desarrollos más integrados con otra lógica de mucha menor escala poblacional así que bueno apuntando a una política más integral que no tan solo tenga que ver con volver a poder al campo porque justamente tenemos un campo sin gente sino con volver a contribuir en un proceso progresivo que va a ser de largo alcance de largo tiempo ayudar a redistribuir este proceso que ha habido de concentración y que la Argentina tenga todo otro proceso de ordenamiento poblacional diferente bueno esto obviamente que es una política de Estado a largo plazo esas cosas las estamos discutiendo no tan solo nosotros como UTEB sino con muchos otros sectores el manifiesto el Plan San Martín y el programa de desarrollo humano integral se viene discutiendo en un montón de organizaciones populares incluida la CGT así que bueno en esa línea se viene trabajando y entendemos que son cosas más estratégicas y que tenemos que empezar a pensar que es posible construir una Argentina diferente con esta otra lógica bien gracias Marcos hay algunas preguntas más vinculadas también con lo que expuso Eduardo hay una hay una pregunta más 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 de fondo digamos y después otras preguntas más particulares en torno a lo que has hablado sobre la cuestión tributaria Juan Fernando ahí señala si esta recesión nacional y la recesión mundial si se ocultó detrás de la pandemia la nueva crisis financiera mundial si esta crisis cíclica del capitalismo para apropiarse y concentrar más la renta no forma parte también de esta crisis global digamos ¿no? no sé si si hay te hago esa pregunta Eduardo la podés responder después hay un un bloque de preguntas más ligada a la cuestión tributaria es importante que se tenga en cuenta que esta esta pandemia agarra el mundo en una disputa por el poder o sea en este momento hay tres modelos en disputa mundial el modelo digamos que está empezando Trump que es un modelo digamos podemos decir del viejo imperialismo donde tenés empresas multinacionales la palabra es multinacionales en donde se sirven del estado en acción del cual son origen para extraer recursos de las otras empresas quiero que estén impulsando Trump con la vuelta inclusive o ser equalización de empresas que habían deslocalizado su actividad y la habían sacado de Estados Unidos y la están llevando a Estados Unidos ese es un modelo hay otro modelo que es el modelo financiero total en donde se encuentran que los Estados de Nación son una molestia y están tratando justamente de disolver los Estados de Nación el tratado digamos tanto trans-pacífico como transatlántico están pensando en una comunidad donde la ciudadanía desaparece lo que tienen son trabajadores y consumidores un gobierno digamos internacional que esté fundamentalmente llevado adelante por tecnócratas y en donde el capital pueda fluir libremente es digamos una cuestión muy importante en este esquema los paraísos fiscales que desfinancian no solamente los países como el nuestro sino a todos los países y debilitan el Estado a la cabeza de este de este modelo es un intento que está haciendo por recuperar digamos su hegemonía a Inglaterra teniendo como bandera el banco HSBC y que bueno su Brexit responde a eso los sectores conservadores ingleses han apostado al máximo a lograr este nuevo orden mundial fundamentalmente guiado por el capital financiero que pueda fluir libremente sin ningún tipo de control por parte de los Estados o sea en un momento los Estados le sirvieron a ellos ahora no les sirve más este capital y aparece un tercero discordia al principio parecía que ellos se les rieron que fue lo que en su momento fue el Brexit que ahora solamente lo llevan adelante China y Rusia y que bueno China viene trabajando en algo que se llama la construcción del marco institucional mundial nosotros tuvimos un marco institucional no es cierto que lo había impuesto en Inglaterra que funcionó afuera hasta 1914 entre 1914 y 1944 todos dicen que hubo un interreño que no hubo una relación hegemónica clara y en el 44 con los acuerdos de Brunton Woods digamos Estados Unidos consigue pensar un orden internacional que le servía fíjense que interesante esto Estados Unidos en 1874 pasa a ser la primera economía del mundo pero le lleva hasta 1944 poder diseñar un orden económico mundial que lo favorezca ahora China está construyendo un orden económico mundial para Anil por ejemplo ha logrado que el yuan sea aceptado como moneda para la transacción digamos del petróleo o sea cuando sale cuando se cae la convertibilidad del dólar en 1971 la forma que cuenta Nixon de permitir que el dólar siga siendo la moneda hegemónica era que todas las transacciones en petróleo se hagan justamente en dólares eso le costó la vida a Saddam Hussein y a Gaddafi que fueron dos que se habían pasado al área del euro bueno que no es para jugar por supuesto con China no se puede meter y entonces China viene trabajando en la sustitución del euro perdón del dólar por el yuan la ruta la nueva ruta de la seda ha logrado lo que se llama hay un sistema internacional de crédito que se llama Swift bueno China tiene un sistema internacional de crédito en paralelo China ha entrado al mercado mundial de Londres el oro entonces estos tres digamos estos tres bloques están jugando dentro del mundo y estaban en esa tremenda disputa cuando le cayó justamente el tema de la pandemia si uno mira con detenimiento ninguno de los tres bloques ha dejado de lado su estrategia todos están pensando en la pospandemia no están pensando digamos que ninguno afloja ninguno afloja y un dato interesante para nosotros es que un actor importantísimo en esta disputa que ha sorprendido es el Papa Francisco el Papa Francisco está digamos jugando deliberadamente en el orden mundial que quieren construir China y Rusia en donde están poniendo digamos como revalorizando la producción China y Rusia revalorizan la producción en contra de la especulación financiera y en contra del dominio de las multinacionales que busca Trump entonces si bien yo coincido que estos momentos de caída y de recesión son aprovechados por el capital más concentrado para concentrar más en este momento digamos no les está saliendo tan bien por esta disputa que hay entre ellos entonces eso digamos lo que tendría que contestar contextualizando lo que es justamente este momento en el mundo bien gracias Eduardo para ampliar un poco lo que estabas diciendo está el artículo tuyo en la última revista tiempo latinoamericano donde te referís ampliamente a esos tres proyectos hemos compartido el link en el chat vamos ahora a las preguntas en torno a los impuestos la cuestión tributaria también Juan Fernando señala o pregunta mejor dicho si se podría pensar en un impuesto a la herencia y por otro lado si el 3% de aumento a la retención a la minería alcanzarían para pagar la renta básica ¿sí? termino acá hay otras más hay otras preguntas más pero para no agobiarte con tanta cosa no la impuesta a la minería no porque la minería digamos es un sector que apenas tiene el 2% del PBI entonces si vos le pones un impuesto sobre el 2% del PBI va a ser mucho menos que el 2 y está necesitando entre el 17 y el 12 o sea poder contribuir estoy de acuerdo que hay que poner justamente retención a la minería seguro pero no va a ser digamos la panacea y la otra pregunta era la otra pregunta era si se podría pensar en un impuesto a la herencia por supuesto que sí digamos el impuesto a la herencia existía en Argentina pero Martínez ya lo sacó hay un consenso que el impuesto a la herencia es un impuesto muy justo porque una persona recibe una plata porque el papá el abuelo o un tío trabajó esa persona no trabajó y encima hay un impuesto de redistribución de la riqueza que es un problema importante que lo marca muy bien y es muy alto Francia que lo aconsejó cálidamente que es Piketty entonces nosotros nos encontramos en un mundo que está concentrando la riqueza y el poder viene en la riqueza yo siempre digo el peruanismo siempre arriba el boching distribuyendo el ingreso y no avanza en la distribución de la riqueza y en la riqueza está el poder la estructura de poder está en la riqueza entonces justamente el impuesto a la herencia es una forma de distribuir la riqueza y comenzar con una sociedad más igualitaria y esto para lo que sostenemos la democracia es fundamental porque no podemos pensar en una democracia si no es entre iguales ¿qué puede negociar una persona que tiene miles de millones de dólares con una persona que a lo mejor no llega a fin de mes las personas que no llegan a fin de mes se caen y fíjense usted esto disculpen que me estén dándaro que Adam Smith no me van a decir que Adam Smith es comunista yo soy de los que se tomó el trabajo de leer las riquezas de las naciones tiene un párrafo muy interesante que dice que cuando un empresario y un obrero confrontan el empresario puede estar una semana dos semanas hasta un mes sin el obrero y él se pregunta ¿cuánto aguanta una persona sin comer? dos tres cuatro días agrega quizás una semana entonces él advierte el padre del liberalismo que la relación entre el empresario y el trabajador es totalmente desigual cuando vos pensas entonces en una sociedad democrática esencialmente tenés que pensar en una sociedad iguales y con la concentración de la riqueza no estás para mí me gustó esta pregunta es central volver al impuesto a la riqueza en el único lugar que existe en Argentina en la provincia de Buenos Aires que Scioli cuando fue gobernador se animó a ponerla de nuevo y todo para todas las herencias mayores tres millones de dólares no van a creer que el que tiene la casita no le va a poder dejar la casita al hijo son para tres millones de dólares le puso el impuesto a la herencia y el cien por ciento de la recabación en este impuesto se destina a la educación estoy totalmente de acuerdo ojalá todas las provincias de Argentina tuvieran o el gobierno nacional tuvieran digamos el impuesto a la herencia bueno Salvador te pregunta ¿qué otras medidas además del impuesto a las grandes fortunas se están pensando para disminuir la presión tributaria sobre los sectores populares? se está pensando una reforma integral muy grande o sea porque el sistema el sistema de la tributaria argentina es un desastre porque es un montón de impuestos con parchecitos donde quizás el desastre más grande es el impuesto a las ganancias donde gente que no gana mucho termina pagando el impuesto a las ganancias donde tenemos todavía una especie de no sé de verdad revelada que no se puede pasar el máximo de impuesto a las ganancias no puede pasar el 35% y en Estados Unidos el máximo de impuesto a las ganancias es el 55% es cierto jocosamente en la madre patria las grandes ganancias pagan el 55% es el 55% de lo que ganan va al Estado lo que ganan digamos muchos millones de dólares es más Nixon perdón Clinton saca de la recesión del déficit fiscal que había dejado un buenido Bush lo saca porque pone la sobretasa al impuesto a las ganancias y con eso logra salir del tremendo déficit fiscal que había dejado Bush y Bush llegó y lo metió de nuevo por supuesto porque su primer impuesto y otro impuesto de nuevo en déficit fiscal entonces en donde se toma el impuesto a las ganancias que solamente los recontra altos ingresos porque el trabajo no es ganancia los recontra altos ingresos del trabajo pagan ganancias que los digamos que los impuestos más altos pasan a tributar más del 35% que se tributen que los que tributen sean las personas no las empresas porque las empresas tienen la capacidad de trasladar a precio el impuesto en cambio las personas no entonces hay que justamente y cuando vos haces eso inclusive estás estimulando a que se reinvierta o sea hay que bajar el IVA el IVA es una barbaridad del 21% ¿no es cierto? o sea hay que hay una cantidad de impuestos internos como el impuesto al vino el impuesto digamos al alcohol todos esos impuestos son desastres porque lo que hacen es grabar el consumo y castigar las casas populares en general el concepto actual dice bueno que tiene que haber muy buen impuesto a las ganancias un muy buen impuesto al patrimonio y otros impuestos que acompañen y el IVA que lo inventaron los franceses fundamentalmente es un impuesto que sirve para poder ver las transacciones económicas y que sea más difícil de evasión por eso cuando nace tienen nada más que el 12% entonces bueno volver a lo mejor al 11% de IVA puede ser una cosa más o menos interesante sacar el impuesto al cheque por eso es una reforma integral tenemos que terminar con este digamos sistema tributario tan regresivo el problema es lo que dije yo recién necesitas mucha fuerza política porque es avanzar justamente sobre los ritmos Eduardo otra pregunta de Juan Marcópulos dice yo fui diputado nacional y presenté un proyectito que no decía nada pero obligaba a destinar el 10% de los fondos del FONAVI y todo fondo de vivienda a la vivienda rural ¿puede servir? sí y sí y sí porque digamos Marcos se acaba de explayar tremendamente nosotros tenemos este modo de producción agrícola nuestra ¿no es cierto? de concentración que es una concentración que no tiene sentido en donde aparecen los pools de siembra ¿no es cierto? el pool de siembra es más grave porque el pool de siembra ¿no es cierto? es un tercer actor que entró ahí en economía agraria y que se lleva la tajada más grande entonces el dueño de la tierra digamos no recibe casi nada y el pool de siembra ¿no es cierto? que a su vez tiene cientos de miles de hectáreas que tiene cada empresa porque tiene un montón de campos ¿no es cierto? que alquilan y siembran y encarecen muchísimo la producción entonces es muy importante tratar de devolver a una cuestión de esa población y bueno sin lugar a dudas poner una parte de ese fondo para la vivienda rural sería muy grande según uno de los ejemplos del modelo francés Francia tiene justamente una política muy importante de sostenimiento de la población rural y bueno porque acá nos han metido un verso que a mí me pone verde ¿viste? que han tomado lo que es lo más digamos más puro de la teoría neoliberal donde el Estado tiene que estar a 10.000 kilómetros de distancia y ese es un lugar donde en algunos estados de los Estados Unidos existe en todos los demás en la misma Inglaterra después de Thatcher ¿no es cierto? el Estado regula ¿eh? ya está es más la misma microeconomía liberal te dice que el mercado no es un óptimo asignador de recursos y entonces te necesitas del Estado para que regule justamente la distribución y asignación de recursos pero acá está muy metido eso entonces no tiene que haber un Estado regulador que tiene que poner reglas de juego y que el mercado lo que se piensa es que juegue en los interticios que deja la regulación pero lo madre la madre es la regulación también gracias Eduardo José Gasparini ahí comparte un link de Página 12 que habla un poco sobre lo que venías planteando vos Marco la Marcha al Campo un proyecto para el acceso a la tierra en zonas rurales y puede estar interesante para ilustrar un poco lo que venías planteando y después Florencia pregunta al profe Eduardo si tiene algún libro o apunte para adquirir porque interesa lo que estás planteando y después hay no más nada más que agradecimientos a los dos ¿sí? Yo siempre me río yo soy como Sócrates que no dejó nada escrito ¿viste? Si no fuera por Platón nadie se hubiera enterado que dijo Sócrates yo tengo cosas sobre el trabajo de investigación que hago en mi instituto de la UPC que eso es la parte de educación y economía pero no no tengo escritos importantes menos sobre este tema ¿viste? Yo reconozco justamente y muchos que me embroman en la cátedra que me tendría que poner a escribir a lo mejor ahora cuando me jubile me voy a poner a escribir como hizo Kant Kant después que se jubiló en la docencia se puso a escribir bueno capaz que yo si tengo vida y salud pueda hacerlo bueno muy bien pregunta a Yelén si dictaste talleres en la UPC yo estuve en un ciclo que recorrí prácticamente toda la provincia sobre la mercantilización de la educación que es un problema muy serio que tenemos nosotros porque bueno la mercantilización de la educación considera la mercantilización es un bien no es un derecho y como todo bien lo tienen que lo pueden pagar entonces en la medida que avance esa concepción en la educación los sectores populares quedan totalmente excluidos puede comprar educación lo tienen bueno yo en una cuestión de alerta el año pasado prácticamente recorré toda la provincia justamente dando un taller sobre los peligros y los avances de la mercantilización en la educación y bueno la cosa más espantosa no es cierto es la ciudad de Buenos Aires donde ya tenemos el 48% de la matrícula que está justamente en el colegio privado bueno Peter que paso a vos la postura bueno como no 9 menos 5 casi ya nos parece un tiempo prudencial yo quisiera agradecerle enormemente a Marcos y a Eduardo su tiempo al resto de los asistentes he mirado los rostros y los he mirado atentamente escuchando asintiendo con ganas de intervenir seguramente pero bueno no 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 tenemos tanto tiempo queremos ser en eso puntuales me da la impresión de que estamos ante un iceberg que estamos viendo como la punta del iceberg de modo tal que todo lo que hay abajo es enorme gigantesco ¿no? así que he quedado bueno conmovido por esto de la necesidad de una reforma tributaria la necesidad de contacto con los trabajadores y la situación que viven bueno lo que nos han comentado tanto Marcos como Eduardo es una pausa esto continúa dos miércoles más miércoles que viene tenemos la perspectiva del impacto en los trabajadores y el movimiento obrero se va sumando aquí más fuertemente la cuestión del trabajo y así como hoy contamos con Marco y Eduardo el miércoles que viene tenemos a Hilda Augusto secretario del sindicato de la Unión Odeográfica de Córdoba y Alejandro Rossi van a ser nuestros dos expositores Alejandro el secretario general del sindicato argentino de televisión ¿no? bueno y después el otro miércoles es como una pausa ¿no? para retomar nos esperamos de nuevo yo como miembro de la cátedra desde la Universidad Católica pero también de Centro Tiempo Latinoamericano les dejo el agradecimiento de Carolina Díaz nuestra coordinadora hoy no pudo estar presente pero dejaba sus saludos y seguramente el miércoles que viene esté presente no sé si hay palabras finales de de Bitín o alguno más si no habitualmente cerramos ¿sí? con un aplauso y una cosa así ¿le parece bien? bien perfecto bueno muchas gracias a todos muchas gracias gracias contacto un fuerte abrazo a la gente chao 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 muchas gracias por todo chao 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 Gracias por ver el video.